Este video muestra el procedimiento paso a paso para instalar el cajón de lavavajillas café de 24 pulgadas. Cubre las instrucciones de instalación para los modelos que se muestran en la pantalla. Antes de continuar con la instalación, asegúrese de que el lavavajillas esté completamente cerrado en el momento de la instalación. Abrir el cajón hará que el lavavajillas se incline hacia adelante si no está completamente instalado. Sostenga firmemente la manija del cajón con una mano y la parte superior del lavavajillas con la otra. Utilice un técnico calificado para una instalación adecuada para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto. Como primer paso, determine la ubicación e identifique las especificaciones de espacio libre. El cajón del lavavajillas cabe en una cavidad de profundidad y ancho estándar. La altura interior de la cavidad debe ser de un mínimo de 17 y 15 dieciséisavos de pulgada. El ancho interior de 23 y 5 octavos de pulgada y una profundidad interior de un mínimo de 22 y 13 dieciséisavos de pulgada. Se requiere un espacio libre mínimo de media pulgada desde un gabinete de esquina hasta la unidad y un espacio libre mínimo de un dieciséisavo de pulgada hasta la puerta del gabinete adyacente. La altura total de la unidad es de 17 y 13 dieciséisavos de pulgada. El ancho es de 23 y 9 dieciséisavos de pulgada y la profundidad de la unidad, incluida la manija, es de 25 y 3 dieciséisavos de pulgada. La extensión máxima del cajón es de 22 pulgadas y tres cuartos. La tabla en la pantalla muestra las otras dimensiones principales de la unidad. Si el fregadero está a la izquierda del lavavajillas, la manguera de drenaje puede extenderse hasta 78 pulgadas y media. La manguera de entrada puede extenderse hasta 64 pulgadas y tres cuartos y el cable de alimentación hasta 78 pulgadas y media. Si el fregadero está a la derecha del lavavajillas, la longitud de la manguera de drenaje puede extenderse hasta 70 pulgadas y media. La manguera de entrada puede extenderse hasta 49 pulgadas y el cable de alimentación hasta 78 pulgadas y media. No acorte la manguera de entrada. Utilice toda la longitud. Los orificios de servicio se pueden ubicar a ambos lados del lavavajillas, cerca de la cara posterior y del piso, para acceder al suministro de agua, al desagüe y a la toma de corriente. Los orificios de servicio para la manguera y el cable de alimentación deben tener un mínimo de una pulgada y media. Para evitar que la manguera se doble, los bordes de los orificios deben estar a una distancia máxima de media pulgada del piso y un cuarto de pulgada del borde interior trasero. La toma de corriente debe estar en un gabinete adyacente a la cavidad del lavavajillas. Consulte el manual de instalación si no hay una toma de corriente disponible. Retire la espuma de embalaje de la parte superior y frontal de la unidad. Luego, coloque la unidad boca arriba y retire el embalaje de la parte inferior. Enderece la unidad y colóquela frente a la cavidad. Tenga en cuenta que hay un material protector en el frente de la unidad que no debe retirarse hasta que la unidad esté instalada. El hardware suministrado junto con la unidad se muestra en la pantalla. Las herramientas necesarias para instalar el lavavajillas se muestran en la pantalla. Tenga en cuenta que estos no se proporcionan con el producto. Los requisitos eléctricos de la unidad se enumeran en la pantalla. Asegúrese de seguirlos antes de comenzar la instalación. Nota. Esta sección no es necesaria si desea enchufar su unidad con el cable de alimentación. Si está utilizando un cable de alimentación, pase a la siguiente sección, preparación y planificación de la instalación. Para cablear el cajón del lavavajillas, primero debe quitar el cajón del lavavajillas. Antes de retirarlo, coloque una caja alta cerca del sitio de instalación para apoyar el cajón después de retirarlo. Saque el cajón del lavavajillas hasta el tope. Presione las pestañas de liberación en ambos lados y presiónelas hacia atrás para liberar el cajón de sus guías. Levante el cajón de su posición y colóquelo en posición vertical sobre la caja alta. Empuje las guías del cajón hacia atrás por ambos lados. Para cablear el cajón del lavavajillas, realice los siguientes pasos. Con un destornillador de punta plana, presione los clips y deslice hacia afuera la cubierta de acceso. Desatornille también la tapa del módulo electrónico. Saque con cuidado el módulo electrónico y colóquelo en la base del chasis fuera del camino. Con un destornillador, suelte la cubierta de plástico del arnés y abra la bisagra. Deslice la cubierta del bloque de terminales hacia un lado para desbloquearla y abra la bisagra para acceder al bloque de terminales. Afloje los cables negro, blanco y verde como se muestra. Nota. Desenrosque solo dos vueltas terminales blanco y negro. Son terminales de horquilla y no requieren quitar los tornillos. El suelo requiere que se retire el tornillo. Es un terminal de anillo. Retire el tornillo de tierra central. Localice el cable de alimentación en la parte posterior de la unidad. Corte el cable de alimentación al ras del protector contra tirones y, desde el interior, extraiga los cables restantes del protector contra tirones. Retire el alivio de tensión. Retire el orificio ciego de metal de la parte posterior de la unidad con un destornillador. Coloque una abrazadera de cable adecuada para el conducto a través del orificio ciego de metal. Asegúrese de que el cableado pase a través o debajo de las nervaduras de la carcasa. Vuelva a atornillar correctamente los cables negro, blanco y verde. Nota. Asegúrese de reemplazar ambos terminales de anillo y de sujetar el cable de tierra desnudo. Empuje la cubierta de plástico del arnés hacia atrás y asegúrese de que vuelva a encajar en su lugar. Doble hacia abajo y deslice hacia atrás la cubierta del bloque de terminales. Vuelva a colocar el módulo electrónico en su lugar y reemplace el tornillo que sujeta el módulo electrónico. Deslice la cubierta de acceso hacia atrás asegurándose de que los dos clips estén completamente bloqueados en su lugar. Nota. Asegúrese de que los cables de la casa pasen por debajo de todo el cableado del arnés del módulo electrónico. Para volver a colocar el cajón en las guías. Coloque el cajón nuevamente sobre las guías, levantándolo o girándolo en sentido antihorario. Deslice el dedo debajo de la corredera y tire de las pestañas de liberación hacia adelante 4 pulgadas en ambos lados. Asegúrese de que las pestañas estén completamente hacia adelante y bloqueadas en su lugar. Puede asegurar la unidad sin quitar el cajón para platos, método A, o quitando el cajón para platos, método B. Tenga en cuenta que el método B es el método recomendado para asegurar la unidad. Si utiliza el método A, taladre previamente orificios para tornillos en la cara frontal del gabinete. Este paso no es necesario para el método B. Veamos el proceso de asegurar la unidad usando el método A. Hay seis puntos de montaje integrados en el chasis. Si no puede utilizar esas ubicaciones de montaje, coloque los cuatro soportes de montaje laterales en la parte delantera. Colóquelos en sus ranuras usando un destornillador de punta plana. Asegúrese de que estén correctamente conectados antes de deslizar la unidad dentro de la cavidad. Nota. Doble las pestañas de los soportes de 10 a 15 grados para ensamblar fácilmente los soportes en las ranuras. Los soportes de montaje están en pares y deben fijarse en lados diagonalmente opuestos. El soporte A debe coincidir con la ranura A y el soporte B debe coincidir con la ranura B. Nota. Mientras empuja la unidad dentro de la cavidad, asegúrese de que los extremos no entren en el chasis. Antes de empujar la unidad dentro de la cavidad, ate las mangueras con cinta adhesiva para pasarlas fácilmente a través del orificio de servicio. Verifique que el fondo de la cavidad esté nivelado y luego empuje la unidad dentro de la cavidad. No utilice fuerza excesiva, ya que podría pellizcar las mangueras. A medida que empuja la unidad dentro de la cavidad, pase las mangueras y el cable asegurándose de que no se tuerzan ni doblen. Para centrar la unidad en la cavidad, utilice los espaciadores incluidos en el paquete. Consulte las instrucciones de instalación del espaciador para obtener detalles completos. Para asegurar la unidad quitando el cajón de lavavajillas todo B. Como medida de precaución, coloque una caja cerca del sitio de instalación para apoyar el cajón después de retirarlo. Saque el cajón de lavavajillas hasta que se detenga. Luego, presione las pestañas de liberación a cada lado y empújelas hacia atrás para liberar el cajón de las guías. Levante el cajón de sus guías y colóquelo en posición vertical sobre la caja alta. Esto ayudará a evitar que las mangueras se doblen. Empuje las guías del cajón hacia atrás a cada lado. La unidad tiene un par de soportes de montaje en la parte inferior. Utilice tornillos y arandelas de una pulgada y media para los soportes de montaje inferiores. Si los soportes de montaje inferiores no están disponibles, puede utilizar los soportes de montaje laterales que se encuentran a cada lado del chasis. Antes de atornillar los soportes de montaje laterales, retire el aislamiento de la esquina interior trasera. Utilice tornillos de 5 octavos de pulgada para el montaje lateral, si hay material del gabinete para atornillar. Asegúrese de que el aislamiento se reposicione correctamente. Para volver a colocar el cajón en guías, coloque el cajón nuevamente sobre las guías levantándolo o girándolo en sentido antihorario. Deslice el dedo debajo de la corredera y tire de las pestañas de liberación hacia adelante hasta que encajen en su lugar. Asegúrese de que las pestañas estén completamente hacia adelante y bloqueadas en su lugar. Retire el material protector de la parte frontal de la unidad. A continuación, asegúrese de que las pestañas estén de drenaje. Para lavavajillas que utilizan espacio de aire con unión de manguera de drenaje, utilice un kit de espacio de aire disponible comercialmente. Al instalar dos cajones individuales, esto proporciona un drenaje separado para cada cajón y elimina los problemas de drenaje cruzado. Asegure la manguera de drenaje a un espacio de aire. La altura máxima hasta la parte superior del air brake es de 37 y 3 octavos de pulgada. Para lavavajillas que utiliza un conector de manguera de drenaje en un sifón del fregadero o en una T de desagüe, atornille el soporte de la manguera de drenaje a través del bucle alto o la pared trasera a una altura adecuada entre 29 y media pulgadas y 34 y tres cuartos de pulgada del piso. Empuje la manguera a través del soporte de la manguera de drenaje hasta la altura requerida si el espacio es limitado. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté encaminada directamente a la unión para que el agua residual no se acumule en la manguera. Retire el exceso de material de la manguera de drenaje si es necesario. No acorte la manguera de entrada. Ahora, conecte la manguera de entrada al suministro de agua caliente. Asegúrese de que la arandela de goma suministrada esté instalada dentro del acoplamiento. Apriete el acoplamiento con una llave para evitar fugas. Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido antes de abrir el agua. La instalación está completa. En la pantalla se muestran algunas técnicas básicas de solución de problemas. Para obtener más ayuda, consulte el manual del propietario para conocer los detalles de la garantía y su centro de servicio autorizado más cercano, o contáctenos a través de nuestro sitio web. La lista de verificación posterior a la instalación se muestra en la pantalla. Esta lista de verificación le permite comprobar si la instalación se ha completado correctamente. Conecte su unidad usando la aplicación Smart HQ para asegurarse de recibir notificaciones y actualizaciones de software.